El CEAP es un centro muy querido para mí, participo en él desde su propia fundación. Es el primer centro formado en este sector de la administración pública. De ahí su importancia y de ahí los que hemos participado en su fundación lo queremos. Contribuye de manera importante al fortalecimiento, a la profesionalización que tienen que tener los dirigentes de la administración pública. Para seguir fortaleciendo esa excelencia es necesario seguir profundizando, seguir con ese mismo ímpoto, ese mismo desarrollo en todo lo que se hace en este centro. Esa relación, esa sinergia que se da entre los profesores que impartimos clases, que compartimos con nuestros alumnos y esos colectivos de dirigentes de los distintos sectores de la administración pública cubana, esa relación es insustituible. Gracias. 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 Gracias.